muy buenas agentes soy Hexos y no se olvido más para mi canal no sé lo que dije al principio pero me entendieron agentes bien les recuerdo a todos que este sábado 14 de marzo una hora después del reinicio si todo sale bien una hora después del reinicio estaremos haciendo galactus con suscriptores como de costumbre pero esta vez por fin por fin arregla el internet en directo lo que quiere decir que estaremos haciendo el sorteo este sábado 14 estaremos haciendo el sorteo del alijo de tony stark estaremos jugando galactus con suscriptores y estaremos haciendo tierra de sombras de hecho pens pienso hacer un tierra de sombras un directo de tierra de sombras hoy cuando vean este vídeo en cualquier momento sólo de prueba literalmente o sea solamente serán los 30 pisos de tierra de sombras uno porque me da pereza o un hombre es horrible hacerlo y dos pues porque así pruebo que todo salga bien ya que el del sábado es el tocho es el fuerte es el directo que tiene que salir bien porque es el del sorteo y todo eso tienen que estar en el directo para que sepan cuál va a ser la temática y cómo será elegido porque en el momento es que lo voy a indicar por lo tanto no quiero ver comentarios de que tengo que hacer para participar no el amigo sólo vaya al directo del sábado y usted podrá ser el ganador del alijo de tony stark si ya tienes tu alijo activo no te preocupes puedes ser el ganador reclamar tu premio decir o aquí soy yo el ganador pero guárdame lo para cuando se acabe el mío y ahí estará bien resguardado entonces todo el mundo puede participar se alice es un alijo de tony stark cuesta vamos a revertir digo para esta fecha que no sepa que es un alijo de tony stark entonces tiene problemas serios el alijo de tony stark es esta hermosura que cuesta que cuesta 4,49 euros al fin y al cabo con el cambio y todo eso son un total como 5 euros que cuesta a mí me quedan 17 días te da a 200 cristales al instante y 75 diarios durante 30 días de hecho creo que es el mejor paquete que hay en todo en toda la tienda de beneficios diarios no hay uno mejor que éste claro el pack de bios y bio y gen x esos aparte pero en verdad está bastante que yo compraba mucho este también para tener más punto de aumento pero al fin y al cabo reducieron tantas modalidades del juego que te sobra lo punto de aumento así que me pero es la información al que quiera participar en el sorteo puede ir directamente al directo y el que simplemente quiere hacer galactus con nosotros pues puede ir al directo es aquí mismo la cita el sábado una hora después del reinicio una hora después del reinicio dicho esto vamos a comenzar con la review de nuestro amigo c max 1 de king soldiers c max siempre va con nosotros a los galactos me pareció raro que no lo había hecho review hasta el momento pero no lo encontré y si anda por ahí pues ni modo en verdad vamos a ver qué tal está su cuenta como siempre comenzamos con los cromos tiene cromos muy 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 buenos a simple vista lo puedo ver tiene los dos mejores cromos del juego este está bastante bueno y este pues ni modo es el de lo que es bastante bien y un semi premium literalmente todos son premium excepto este que es semi premium vamos a ver qué tal están los efectos tenemos ataque de energía tiene no la defensa tiempo de recarga y dice crítico tiempo de control de masas y todos los ataques de este cromo siempre lo que se busca es el todos los ataques y lo tiene aquí bastante bien puesto tiene un nivel 5 eso está bastante bastante alto está bastante bien lo que se busca como digo es el este en todos los ataques si te da aquí dos buenas estadísticas como un índice crítico daño crítico pues ni modo es un plus pero lo importante es todos los ataques y tener un buen nivel y así está este cromo así que está bastante bien de hecho tiene índice crítico que le da un plus y esto pues te ayuda para el pvp porque reduce el tiempo de control de masas tiempo de control de masas son aturdimientos entre otras cosas tenemos este del asombroso spider-man un cromo premium totalmente bastante bueno este se concibe con un traje mítico de tor, ragnarok bla 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 ya lo he mencionado mil veces tiene un nivel 6 este del asombroso spider-man es el sin dos así tú pones un top 3 de los mejores cromos este está en el top 1 combatiendose con este los dos son los mejores cromos del juego tenemos este de spider-man tiene todos los ataques de hecho este creo que es el mejor totalmente del juego de los premium porque te da todos los ataques y tiempo de recarga y este te da todos los ataques e ignorar defensa o sea que si quieres tener un nivel 6 pues lo que te va a subir es más el ignorar defensa que el fiel tiempo de recarga por ejemplo pero para ver cada para el guto lo colore además si lo complementas pues todo es perfecto vamos a indicar este es el asombroso spider-man de que indicar tiene todos los ataques y no las defensa velocidad de ataque ataque de energía ataque físico y daño crítico está perfectísimo nivel muy bueno de hecho excelente nivel tiene las mejores estadísticas que puedes sacarle al cromo está perfecto este bloquea lo evita hacer cualquier cosa este cromo que se queda así para la posteridad no lo cambies nunca de ahí no lo muevas a menos que salga un super mega tocho que aplique el nivel en las tres estadísticas y no solamente el azul de las primeras dos algo así que creo que lo pueden implementar en un futuro para que valga la pena de verdad los premium porque los premium por ejemplo este es premium que te da de diferente a los demás bueno el de loki de misión dimensional te da todos los ataques tiempo de recarga y puede sacar y no la defensa ataque físico y ataque de energía e incluso el de lo que puede sacar un bus o sea que puede ser puede llegar a ser mejor que éste ese cromo incluso mejor que éste entonces para diferenciar los premium de los no premium yo le pondría no solamente tener una tercera estadística fija sino que esa estadística fija puede aumentar aunque sea a 8 o algo así dependiendo de del nivel como máximo 8 algo así que no que no sea tan hardcore como éste que son 11 pero por lo menos que suba no que se quede igual como si fuera una estadística una sub estadística un subestad pero bueno en fin tu cromo está muy bien te felicito por el este excelente tenemos este de las asombrosas spiderman el otro el de 2014 este es el del 1999 este del 2014 tiene una defensa tiempo de recarga todos los ataques índice de recuperación resistencia al veneno y aumento en todas las defensas este puede salir mejor todavía tiene muy buen nivel que te da mucho ignorar defensa y tiempo de recarga creo que estás pasado de ignorar defensa pero bueno puede salirte mejor incluso yo te diría si a simple vista que si tienes muy bien puesto el de loki de misión dimensional te puede salir mejor que éste incluso no digo que sea mejor para nada porque es un premium para nada va a ser mejor pero te puede salir dije vuelvo y repito te puede salir mejor que éste porque le falta un poquito aquí que se yo ataque físico o ataque de energía para que esté perfecto tenemos este de imposible vengadores de cable tiene todos los ataques tiempo de recarga y no real defensa ataque físico ataque de energía y velocidad ataque las estadísticas está muy bien tiene un nivel 4 no está decente y siempre recomiendo entre 4 y 5 sub stats sub stats tiene ataque físico ataque de energía de velocidad de ataque están perfectos de hecho si estuviera un nivel 5 nivel 6 pues diría que es igual de perfecto que éste pero no está mal de hecho está muy bien dejarlo a sí mismo y tenemos este de chill tiene daño crítico con todos los ataques ataque de energía tiempo de control de masas índice crítico y tiempo de recarga este se consigue en el laboratorio en el laboratorio de shield es semi premium es la creo que está y comprando obviamente cromos con diamantes son la forma en la que se pueden conseguir entonces este cromo en general pues está bastante decente está bastante bien le faltaría el ataque físico pero creo que no lo puede dar no sé creo que es que o sea si lo puede dar pero creo que reemplazando uno de estos dos que entonces no vale la pena pero está bastante bien tiene un muy buen nivel te da bastante de todos los ataques se da bastante daño crítico pero bueno en general en resumen mejor dicho lo que yo haría pues sería tratar de o combinar este que es el que se puede mejorar es el que está más como cojeando resistencia al veneno índice de recuperación puede mejorar ahí con ataque físico y ataque de energía es lo único que te puedo resaltar lo demás están muy bonitos están muy bien yo dejaría todo exactamente así como está a excepción de éste y éste puede reemplazarse incluso por el de pantera negra que te puede ayudar o directamente quizás alguno de estos nuevos que son premium que son bastante difíciles de conseguir vamos a ver los efectos por cierto me estoy corriendo con tu review voy a hacerlo rapidito 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 sí porque si no este vídeo va a durar 45 minutos porque tengo que hacer otra review tenemos 43 por ciento de todos los ataques tenemos 14 por ciento de ataque físico 28 de ataque de energía 34 de ignorar defensa tenemos 29 de tiempo de recarga y tengo que resaltar estadísticas muy altas como el daño crítico que está en 19 por ciento y la velocidad de ataque que está en 14 todo lo demás está equilibrado tiene todas las colecciones si no me equivoco o está cerca de tenerla toda porque what the fuck wow esta cuenta está muy 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 hardcore muy 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 hardcore de verdad ese max se mamó se max se mamó muy buenas estadísticas bueno el todos los ataques siempre recomiendo entre 30 en adelante pues mientras más mejor está en 43 está muy coreano claro lo coreano llegan hasta 60 no sé como diablos pero está muy bien de hecho está excelente ojalá tener ya estos en todos los ataques así el ataque físico lo recomiendo siempre entre 18 y 20 puede mejorar si hace lo que te dije de cambiar el de el de el de shield por el de pantera negra va a bajar un poquito esto quizás baje un 3% y se queda en 40 pero esto va a subir por lo menos a 21 22 y vas a equilibrar más o menos las cosas la balanza porque se está bueno bueno tú me entiendes el mundo de que yo haría eso yo pondría la pantera negra por el de el de shield o directamente el que te dije que tiene que mejorar de de spiderman pero no sé sería premium cambiar un premium por otro premium y no sé si eso salga rentable tenemos ataque de energía en 28 siempre recomiendo entre 18 y 20 igual que el ataque físico y está un 28 por ciento está exagerado ahí si está muy bien tu cuenta en la parte de ataque de energía porque si le sumas en todos los ataques más hacia el ataque de energía te da una combinación de romper nalgas y está muy bien y no la defensa en 34% está excelente siempre recomiendo lo mismo entre 18 y 20 mientras más mejor y pues tiene mucho más así que perfecto 6 16 por ciento que le hace falta para el 50 para que los personajes tengan el 50 por ciento del ignorar defensa que es el máximo creo que cualquier personaje lo puede hacer por su cuenta y no con un solo 1 o 2 llega al tope claro buenos buenos humanos a eso me refiero el tiempo de recarga entre 27 y 34 lo que recomiendo estar a mí está en 29 casi 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 en 30 por ciento o sea que está bastante bien de hecho creo que así bueno no en verdad con un 32 por ciento se diría que todos los personajes llegan al tope pero no es que sea un mal tiempo de recarga como digo 27 y 34 es una recarga decente más de ahí sería exagerar menos de ahí sería tener mala recarga entonces está muy bien tus estadísticas te felicito en la parte de los cromos vuelvo y repito resumen cambiar este por el de pantera negra o combinar de plano este no sé para tener más ataque físico pero si está bien así yo no me arriesgaría en los personajes vamos a resaltar los personajes que más me llamen la atención y luego entonces de ahí partimos a personajes que yo indicaría subir no lo dije mal los primeros cuatro personajes de la cuenta que están en el más en el tope y personajes que yo me llaman la atención tanos tiene el traje mítico con recarga de habilidad ya para llegar al tope puesto tipo 6 muy bien de hecho excelente fuerza de julkabredo todos los hizo despertados con un pc de autoridad tiene el 33 por ciento de crítico 5 segundos de invencible y un 5% aumento del año está está casi perfecto sólo que el perfecto sería 40 y picos aquí pero bueno está muy bien de hecho con todo el daño crítico que tiene tu cuenta más esto más lo que te aporta el personaje etcétera ya es un man que suficiente así que olvidarse del del año crítico con este pc con autoridad y fuerza de julkabreado este personaje perdón con pc de autoridad y fuerza de julkabreado es una combinación brutal 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 ultra está muy bien equipado no sé de dónde sacas guías y lo que sea pero se ve muy muy bien total no te felicito por él en la parte de los sur pues yo le pondría dos de ataque físico 2 ya sea de vida si es para pvp que creo que sí 2 de vida y el último puede ser velocidad de ataque para que el personaje sea más rápido y pueda romper más madres haría lo mismo en cada equipo en cada que en cada slot perdón y le pondría una contra bendición que venga por ahí que nunca cae mal tenemos apocalypse este personaje tiene el traje mítico con vida bien puesto tipo 4 bastante bien turbo todos los hizo despertados y un pc de autoridad con los cinco segundos y el 5% aumento del año con un 37 incluso un mejor que un poquito mejor que el de Thanos pero bueno en la parte de la equipación en realidad la tienes ahí como más o menos pero yo le pondría dependiendo de este personaje es bastante útil de hecho está muy bien equipado déjame decirte pero 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 para sacarle el máximo potencial al personaje se le debe de poner regeneración para pvp el de autoridad no está mal de hecho está muy bien pero con poder de binario o binaria no sé cómo se diga con un pc de regeneración sería muy muy hard que de hecho creo que en conquista se acabaría el tiempo antes de que lo maten pero que venga una jim grey mamadísima pero tanos 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 como tal creo que no le puede matar o por lo menos no he visto que un tanos le mate este men en conquista ahora en duelo dimensional es diferente pero en conquista lo silencia lo aturde lo que se ve y al fin y al cabo tanos no es que muera pero también pero pierde por tiempo algo así del palo siempre pasa no con mitanos nunca nunca me he arriesgado porque siempre que veo lo mismo pues no voy a venir de idiota a enfrentarme a un apocalipsis y muy bien equipado con pc de regeneración a pelear contra él para perder el personaje perder el ataque no no yo voy con mi jim grey y terminó rompiéndole la madre pero por lo menos apocalipsis contra tanos en con conquista muy buen counter tanos muy bien equipado puede ganarle no digo que no tanos es el segundo mejor personaje del juego pero apocalipsis es muy buena opción y si tiene pc de regeneración todavía más no sé cómo vaya con autoridad tú me dejarás saber en la parte de la equipación pues dos de ataque de energía puede ser todo de penetración de defensa si te hace falta sino directamente vida porque le va muy bien la vida y el que sobre pues lo que te dé tu gana puede ser índice crítico daño crítico y no la defensa índice de recuperación lo que quiera que le vaya bien al personaje porque es bastante bueno con pc de ira para pvd es una bestia también ayuda mucho jim grey la primero número uno top un personaje del juego de marvel fight le viene un nuevo traje de hecho no sé qué piensa en el marvel no sé qué va a pasar con el juego este personaje con un traje nuevo si está todavía más roto que éste el juego se va a partir en dos el juego va a ser así y se va a romper se va a ir a la mierda porque es de por si el personaje está rotísimo imagínate meterle un traje nuevo tenemos el traje mítico con todas las defensas puesto tipo 4 fuerza de un cabredo todos los huesos despertados excelente se ve que equipa muy bien a tu personaje un pc de destrucción con 35 de daño crítico y un 200% aumento del daño que es lo que se busca a este personaje le tienen más variado en el parte del ctp le da pc de regeneración le va pc de codicia le va pc de autoridad la pc de destrucción todo lo que le pongas en jim grey le va bien en la destrucción es para romper madres con la combinación de fuerza de un cabrado es una combinación excelente se le podría poder poner de binaria si es para un pc de regeneración pero si es para destrucción que como lo tiene fuerza de un cabrado es la mejor opción sin duda en la parte de la equipación se le pondría dos ataques de energía dos de vida y uno de esquiva o dos de esquiva y uno de vida dependiendo de lo que te haga falta yo pondría eso exactamente igual en todas las partes porque jim grey se basa mucho en esquivar y tener alta cantidad de vida para aguantar más madrasos y al fin y al cabo ella romper madres lo ves no nuestro amigo wolverine viene un traje nuevo para él ya tú estás totalmente listo le tienes un pc de regeneración no tiene ese mamadísimo pues vamos a ver qué tal está el traje y ojalá y valga la pena porque si no f en el chat por lo ves no nuevamente tenemos el traje mítico tiene recargabilidad con dice con índice crítico puesto tipo 4 fuerza de un cabrado todo casi todos los hijos despertados un pc de regeneración que le falta todavía el 35% aquí pero puedes irlo combinando y listo luego esto es un personaje que se queda un poquito corto pero poner un índice índice de recuperación para aumentarle todavía más el índice de recuperación o ponerle vida para que aguante todavía más no es una mala opción sólo que espérate no hagan ninguna modificación ni nada porque hasta que no salga el traje hasta que no salga el traje y no se vea de qué va no podemos anticiparnos porque si el traje que sale tiene todos los atributos buenos para pv pues el personaje ya no sería tan útil para pvp pero si es muy bueno para pvp entonces equipa de todo lo que tengas pone todas las bendiciones que puedas man por lo mamadísimo que tú 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 vuelves el mamadísimo de todo el server es lo que te puedo decir personaje que yo recomiendo subir como siempre este con pc de autoridad es una bestia un pc de ira también para pv obviamente este paso de él un poquito porque como se queda corto este con un pc de ira es un dios eso con un pc de regeneración es un dios este con un pc de ira es bastante bueno este viene un traje para él vamos a ver qué tal es una mierda mientras tanto este es muy bueno con un pc de ira un pc de energía este bueno es una diosa un pc de energía es perfecta este con pc de ira es genial este con un pc de ira también pero le puede le pueden poner energía le va bastante bien esta es una diosa puede ponerle directamente destrucción y te destruye de verdad al equipo contrario y un pc de ira para pv no le va bastante mal de hecho le queda perfecto este me pasó de él este es una diosa pero le falta el tier 3 pobre por ti mi niña pobre por ti esto es un pc de regeneración o autoridad ese de destrucción quítaselo a él y puedo ponérselo directamente a boki para que te ayude un poquito más o puedes ponerse a la capitán américa si lo puedes poner para pv si te gusta ponerlo para pv le va bastante bien ese de destrucción este es la mejor autoridad o regeneración este un pc de energía le va bastante bien este un pc de ira le va bastante bien este pues está bastante hardcore pero es para esa arca en el sentido de que tiene energía y normalmente siempre lo veo con destrucción así que la destrucción se le puede poner a él este personaje es bastante útil tiene un pc de ira no sé qué diablos tienes tanto pese de ira este con un pc de percepción busca uno de percepción y pónselo para que tu cuenta mejore todavía más dios cuántos personajes tú no eres el que tiene todos los personajes enano ok ok había un men por ahí que tenía todos los personajes que él hice review todos los personajes entierros todos todos menos hemos y creo que ya lo tienen entierros que me lo dejes saber si si eres tú que está viendo la review déjamelo saber si ya tienes hace hacemos porque lo tenía todos tu cuenta se max está excelente de hecho poquita cosa que yo pueda decir mejora esto mejora lo otro de hecho es más una review de estas pocas que que veo en la que digo más elogio que cosas negativas y no negativas sino constructivas porque en verdad está bastante bien cualquier otro que venga a decir lo contrario es un envidioso porque tú vende está muy bien te felicito bastante por ella y gracias siempre por el apoyo en la parte del galactus y espero verte por ahí este sábado viene a ver y ganas tú el alijo que no te no te sirve de nada porque se ve que te la sude el juego entero pero nadie sabe participar nunca está de más nada ese max muchas gracias y vamos a continuar con la siguiente review continuamos con la revisión de cuentas ahora nos toca a nuestro amigo andrés 2b de titan danny un saludo para todos ellos muy buena gente que hay en esa alianza un cordial saludo para todos ellos vamos a ver qué tal está la cuenta de nuestro amigo vamos a hacerlo rápido entre comillas pero nunca rápido porque hablo más que no sé qué bueno en la parte de los cromos tenemos tres seis cinco cuatro tres tenemos un dos cromos semi premium uno que no sé si semi premium pero creo que sí un cromo premium que se consigue con el traje de Thor Ragnarok y uno que se consigue misión dimensional que es bastante bueno y es free te vamos a ver los efectos tenemos ataque físico tiempo de recarga velocidad de ataque ataque de energía y no la defensa y todos los ataques bueno están bastante bien los super estás sub estás pero porque me empeño en decirlo y si lo digo mal sub stats ahí lo dije bien que están bastante bien pero tienes un nivel 3 siempre recomiendo entre nivel 4 y nivel 5 para que esta parte de aquí arriba estén de 9 en adelante que es lo mejor porque por ejemplo lo mejor de este cromo son estas dos estadísticas sinceramente y tienes que subirla más para que esté todavía sacarle más provecho este es bastante útil pero no va no va a subir más de ahí más de un 66 por ciento no te va a dar entonces las dos estadísticas fijas de los cromos semi premium y premium siempre tiene que estar lo más alto posible porque para eso son semi premium y premium entonces están bastante bien las estadísticas en general yo lo dejaré así lo dejaría así por ahora dependiendo de cómo están los demás cromos tenemos este de loki de misión dimensional como ya dije anteriormente tiene todos los ataques tiempo de recarga ignorar defensa velocidad de movimiento defensa de energía y ataque de energía perdón bueno este se puede mejorar tiene un muy buen nivel como en el al contrario de este que tiene muy buenas estadísticas pero aquí la tienen un poquito malas pero tiene un muy buen nivel entonces es tal es lo contrario a este entonces en pocas palabras yo lo dejaría así también porque incluso te da ataque de energía ignorar defensa y tiene un nivel 6 o sea que está bastante bien por ahora no sería tu prioridad puede salir de mejor sí pero por ahora mismo está bastante bien incluso te puede aportar un poquito de velocidad movimiento que a veces no cae nada mal aunque claro en los cromos no se busca eso y la defensa de energía porque vale verga pero ni modo ahí está tenemos este de avengers origins tiene ataque de energía nivel 5 ataque de energía ignorar defensa ataque físico índice crítico daño crítico y todos los ataques está muy bien de hecho te da literalmente todos los ataques de ataque de energía y ataque físico y encima te da todos los ataques además con índice crítico daño crítico y un nivel 5 ese está muy bien de hecho bloquea lo bloquea lo bloquea lo porque no te va a salir mejor de ahí créeme tenemos este de loki de se consigue con el traje mítico de torrack narut tiene ataque de energía ignorar defensa tiempo de recarga resistencia rayos daño crítico y todos los ataques lo que se busca de este cromo es que tenga todos los ataques y un nivel 4 5 6 o 7 que sería el máximo piquete de todos los ataques como ya dije estos dos estadísticas pues no son tanto tampoco tan 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 necesaria porque lo mejor que te puede dar es daño crítico e índice crítico y tampoco eso sea la puta madre entonces la puta hostia en poca palabra no 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 es la gran cosa así que me se puede quedar así tiene un nivel 4 se puede mejorar pero no sería tu prioridad hasta el momento tu prioridad es este sinceramente que puede tener de un mejor nivel y buscar que te de ataque físico ataque de energía y todos los ataques aunque está bastante bien porque mira mira este está bastante bien lo que pasa es que tiene un nivel bajito eso lo que no me convence menos son lo único que no me convence tenemos este de shield es un cromo que se consigue en la tienda del laboratorio con cristales que puede salir en heroico que cuesta menos que si te sale en el legendario que creo que te puede salir en el legendario entonces tenemos aquí todos creo que no creo que sólo salen heroico con por 675 cristales o algo así tenemos el de shield tiene daño crítico todos los ataques ataque de energía resistencia al frío índice crítico y de ataque físico no está mal está bastante bien tiene un nivel bajito eso es lo malo y e igual que éste pues tiene muy buenas estadísticas sólo que se queda un poquito corto este sí yo lo combinaría por el nivel y porque tampoco bien bueno tiene muy buena sube estadística vuelvo y repito pero si hay algo que mejorar en tu cuenta sería el nivel de estos dos cromos que se queda un poquito corto y por ejemplo en el caso de este que da todos los ataques y esto pueden subir muchísimo más si lo subes a un nivel 6 por ejemplo ya está un nivel 5 algo así sube sube bastante bien tu cuenta entonces vamos a ver los efectos estatus que resaltar tiene un 22% de daño crítico eso es demasiado tiene 36% de todos los ataques 22 de ataque físico 38 de ataque de energía 29 de ignorar defensa y 23 de tiempo de recarga bueno todos los ataques está bastante bien siempre que esté por encima de 30 está excelente ataque físico en 22 entre 18 y 20 está bien está perfecto está en 22 bueno perfecto perfecto no pero está bastante bien es lo que me refiero ataque de energía en 38 por ciento incluso está más alto que todos los ataques no es que esté mal porque perfecto porque mientras tenga buen ataque físico puedes tener lo que tú quieras y en la parte del ataque de energía está bastante hardcore de hecho 38 por ciento es una burrada está exagerado tiene y no la defensa en 29 por ciento muy bien muy decente lo mismo que todos los otros dos mencionados entre 18 y 20 mientras más mejor está en 29 casi 30 y el tiempo de recarga es lo que se queda con muy cortico porque lo mínimo que recomiendo son 27 y lo máximo 34 y tiene 23 o sea que se queda bastante bastante corto pero puede mejorar si suben los cromos de nivel que fue lo que te dije anteriormente de hecho estoy seguro que por ejemplo este si tú lo subes de nivel a nivel 5 nivel 6 y haces lo mismo bueno aquí no te da no te da tiempo de recarga si busca si buscas tiempo de recarga que creo que lo puede dar pues yo cuenta va a tener un 30 por ciento de tiempo de recarga fácil así te ayudaría mucho más todavía eso es lo que te puedo decir de lo de la parte de los cromos en los personajes tenemos a Thanos en primer lugar tenemos a Thanos con el traje mítico con esquiva velocidad de ataque y todos los ataques puesto tipo 1 puesto tipo 5 turbo me le diría mejor fuerza azul cabreado todos los huesos despertados un pc de ira se ve que para pv totalmente pues el perseguirá tiene el máximo aquí esto no están tan bajitos así que está bastante bien en la parte del equipación pues yo le pondría dos de ataque físico dos de esquiva y uno de índice crítico y haría lo mismo en todos los demás para subir todavía más el daño que haría el pc de ira porque a este personaje ya cuando está así no le va velocidad ataque y recarga y todo eso vale ver claro no está mal tenerlo pero es mejor subirle todo el daño que se pueda es también a esta vaina para que puedas romper madre el tiempo de recarga se te queda un poquito corto imagino que sí pero incluso con esto puedes sacrificar alguno de ellos y ponerle tiempo de recarga de hecho en esta parte aquí creo que se puede poner tiempo de recarga entonces quitarle la velocidad de ataque y ponle tiempo de recarga porque para tú tener tanto sur usa y de tiempo de recarga mejor se lo pones en el equipamiento y sube ese traje a mítico que está en 666 diabólico de la iglesia tenemos el apocalipsis le falta el traje puesto tipo 2 obviamente comprar el traje turbo otra vez le va mejor fuerza de dulce abriado con un pc de codicia que bueno está bastante bien tiene el máximo aquí en esos dos estadísticas pues en la parte de la equipación tiene que obviamente subirlo todo a mítico si se puede y ponerle dos de ataque de energía de penetración de defensa y un tercero de lo que es un perdón un quinto de lo que quieras índice crítico daño crítico índice de recuperación lo que te dé la real gana y comprar el traje por favor tenemos a jim grey es un personaje bastante útil por cierto a éste le va mejor uno de de regeneración para pvp con el nuevo traje y uno de ira para pv a éste le va uno de pvp para pvp perdón de autoridad o regeneración con poder de binaria o fuerza del cabrado igual fuerza del cabrado le va mejor con esto para que tenga más velocidad de ataque si es lo que tú buscas porque veo que tiene velocidad de ataque por montón entonces si tienes fuerza del cabrado tu velocidad de ataque mejor y así puedes quitar velocidad de ataque del equipamiento y ponerle más esquiva que mientras más esquiva tiene la cuenta más daño va a ser este este stp no sé si lo sabías jim grey pues es un excelente personaje es el mejor del juego tiene el traje en heroico puesto tipo 1 fuerza de un cabrado le falta despertar los hisos solamente hay uno que está ahí medio despertado y tiene un pc de regeneración le va mejor poder de binaria pero fuerza de un cabrado no va bastante mal en la parte de la equipación se le pone todo lo que se pueda de vida 2 de ataque de energía y lo otro puede ser esquiva para que aguante todavía más madrazos jim grey todo el mundo la conoce es excelente si tu cuenta es híbrida pvp pv pues jim grey te ayuda mucho en pvp y tanos también yo le quitaría ese de ir y se lo pondría a este por ejemplo se lo pondría a este oa este oa este esto esto de ira se lo pondría a este men y a este le pondría uno de autoridad o o regeneración para que te ayuden estos dos esta dupla de estos dos en pvp dolor dimensional etcétera y ya con esos dos te pasas el juego así que bueno está la decisión de cada quien tenemos a strange con un pc de destrucción strange le va mejor para pv uno de ira para pvp uno de autoridad ese de destrucción le iría mejor incluso a ella pero con ese de regeneración está perfecto así que ese de destrucción se lo daría a cualquier otro personaje y le pondría uno de autoridad a este men claro no es que esté mal pero el de autoridad es mejor por el invencible que en realidad con strange lo que quieres es devolver a daño de energía que aguante mucho y meta todas sus congelaciones y todo eso no que rompa madres está bien que rompa madres pero en realidad cada personaje tiene una utilidad y creo que la de strange se basa más en ser un poquito tanque y meter mucha congelación lo más que se pueda tener el traje mítico con recarga de habilidad puesto tipo 3 fuerza de un cabreado excelente es mejor para él con todos los huesos de apertado un pc de destrucción con el 200% aumento del daño y 35 de daño crítico en la parte de la equipación como siempre los ataques de energía y los otros tres puede variar puede ser penetración de defensa puede ser velocidad de ataque para que metan meta todo toda su mierda más rápido o directamente vida para que aguante todavía más personaje que yo siempre recomiendo subir obviamente el amor es un dios este men también es bastante bueno este bueno cremo el traje a ver qué tal a este le va uno de energía o autoridad pero a uno de energía uno de ira para pv y para pp uno de destrucción que es excelente a esta uno de ira le va bastante bien comprar el nuevo traje no seas vago como yo soy un vago total lo tengo así todavía igual que tú esta es una diosa pues un pc de destrucción para pvp un pc de ira para pv le va bastante bien a este paso de él porque es una caca este men con un pc de destrucción el nuevo traje en tier 3 es un dios así que sube lo este con uno de energía le va bien autoridad o destrucción le va bastante bien a este espérate a ver qué sale para ver si vale la pena subirlo a tier 3 si sale el nuevo traje y vale la pena subirlo a tier 3 sube lo primero que este incluso porque en realidad de combate de combate como tal sería muy bueno tener a un personaje que sea que se yo o sea estilo estilo un amor así que se cure mucho el amor no volver y que se cure mucho que que no sé ese estilo sería sería muy 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 divertido un personaje full pvp después de la clase combate no como este que por ejemplo es híbrido y este solamente pv y este pues es híbrido pero ahora es de detonación entonces se perdió lo del pvp lo del combate sólo no sé sería bueno además bueno de velocidad de pvp no tiene ninguno así que me retractó sube este men con un nuevo traje y luego entonces piensa en wolverine si vale la pena el nuevo traje es mi recomendación está con este de energía le va bien pero uno de ira sería todavía mejor ese es una diosa con un nuevo traje no sé por qué no la tienes en tier 3 eso es una caca con este traje el game está mucho mejor ese es bastante bueno con un pc de ira ayuda muchísimo y este no lo he probado en tier 3 así que no sé si lo tengas que subir personaje que recomiendo subir obviamente a la bruja escarlata porque ayuda muchísimo a este men con un nuevo traje un pc de percepción siempre lo recomiendo porque son bastante útiles y en general tu cuenta está muy pero que muy 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 bien igual que el anterior muchos personajes en tier 2 muchos personajes que son bastante buenos sube a este también con un pc de autoridad o regeneración ayuda muchísimo en pvp sobre todo porque en pv nos sirve para una mierda en fin tu cuenta está bastante bien andrés te felicito igual que hace max los dos tienen muy buenas cuentas ahí tenía la revisión de cuentas abandonadas y me recibieron con bastante buenas cuentas así que nada si este si te gustó el vídeo deja tu like suscríbete activa la campanita y recuerda que el sábado 14 una hora después del reinicio estaremos en directo sorteando un alijo de tony stark haciendo galactus con suscriptores y haciendo tierra de sombra porque me da pereza hacerlo yo solo por cierto también mañana hoy perdón cuando vean esto un tiempo después un ratito después probablemente comienza un directo de algunos 30 a 40 minutos testeando todo para el sábado siendo tierra de sombra los 30 pisos de tierra de sombras si entra alguien por amén si no entra nadie pues ni modo será esto yo siempre tomo de base el reinicio lo del directo de probando todo y seteando todo será una hora y media después del reinicio aproximadamente una hora y media después del reinicio trataré de estar en directo haciendo los 30 pisos de tierra de sombras durante en 30 minutos 35 minutos máximo una hora y probando que todo esté bien que se vea bien que no se lague que todo esté perfecto para que entonces el sábado podamos darle durísimo al directo así que nada chicos mi nombre es exos y esto fue todo por el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo chicos adiós bye bye